Miga, contigo quería hablar Ramón, menos mal que te encuentro, desocupadito y todo. Tenemos que aclarar esta cosa de una vez, sí, ¿cómo que qué pasó? Ahora te vas a hacer el loco, ¿cuándo pensabas decírmelo? Pero suelta, ¿qué? No voy a soltar el teléfono, contéstame, ¿cuándo pensabas tú decírmelo? Lo que tienes con la muchachita esa, con la Daniela, una muchachita de 19 años, Ramón. ¿Cuál Daniela? Ajá, ¿cuál Daniela? Te vas a hacer el loco, tengo pruebas, tengo cactures, tengo fotos, tengo videos, tengo absolutamente todo. Aquí ya no me vas a hacer pasar como una mujer tóxica porque tengo todo, Ramón. ¿De qué? ¿Pero de qué va a la Daniela? O sea, aún así yo teniendo todo en la mano, Ramón, tú te vas a hacer el loco y no me vas a admitir. ¿Pero qué tienes? ¿Quién te mandó esa foto y ese video? Eso no importa, lo importante es que ya yo lo tengo en mi celular, tengo absolutamente todo y yo misma seguí. Lo comprobé. ¿Pero con cuál Daniela? Con tu mato, Ramón, con tu moza, ¿con cuál más? ¿Daniela? ¿Cuánto tiempo tenías con ella? ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo tenías con ella, Ramón? Yo no puedo creer esto, todavía tú lo niegas. Yo te vi, Ramón, te vi. ¿Me viste? Sí, yo te vi. Es una muchachita de 19 años, Ramón. Es una muchachita de 19 años. ¿Pero, Carla, por qué te has pasado esto? A ver, tú no vas a dar las cuentas. Yo sabía, pero es que ni por ti, ni por qué yo te traiga pruebas, ni por qué yo te traiga video, ni por qué yo te haya visto con mis propios ojos. El video que yo tengo, lo grabé de este teléfono, de aquí lo grabé yo. Lo tengo yo en mis manos ese video, porque fui yo la que te lo grabé. Yo misma fui personalmente y te vi entrando con esa mujer. ¿A dónde entrando? ¿A dónde? ¿Tú sabes a dónde? ¿Tú sabes muy bien a dónde? A Ramón. Entonces te vas a hacer el loco. Pero es que yo no entiendo. Yo no conozco a ninguna. Bueno, sí conozco a Daniela, pero no. Ah, ahora dices que sí la conoce. Pero es que yo no tengo nada. ¿No tienes nada con ella, mamón? Yo no tengo nada con ella. Yo no sé qué cara me vas a poner tú cuando yo te muestre la foto. ¿Qué me vas a poner tú? ¿Sabes qué? Yo te estoy dando simplemente una oportunidad. Yo te estoy diciendo todo esto para ver si tú por lo menos no lo admites. Y yo te perdono, Ramón. Te juro que yo te perdono si tú lo admites. Te lo juro que sí. Pero ¿cuál? O sea, ¿la compañera de la universidad? Esa misma, sí. Esa misma, sí. Esa única Daniela que yo conozco, pero yo no. Bueno, ¿tú estás segura que solamente compañera tú y la universidad? Sí, yo no. Ah, no tienes nada con ella, no tienes nada. Ah, Ramón. No, no, es que yo sepa no, no. Es que hay que yo sepa. Ahora sí, yo no sé por qué mundo tiene que ser así. Pero es que yo no tengo nada con ella. Aún yo teniendo pruebas, Ramón, tú me lo niegas. Yo no puedo creer esto. Pero ¿cuál es prueba? No puedo creer esto. Sí, yo no tengo nada con ella. Contéstame, dime, por favor, contéstame. Pero es que yo hasta donde yo sé yo no tengo nada con ella. Es que no puedo hablar. Mira tu cara, tu cara de yo no fui, tu cara de que no sé cuándo, Ramón, me vas a seguir humillando. ¿Yo? ¡Admítelo! ¿Qué es lo que es? Dime si tienes algo con ella o no. Bueno, no, que no, en ningún momento no. Ya, cambia esa cara. Te estoy haciendo todo esto para decir, para que para ver si de verdad tienes algo con esa mujer que no sé qué tanto andas haciendo trabajo con ella. Carla, hasta me hiciste, ay, Dios santo. Ay, pero por la que estás sudando, ¿verdad? Carla, porque tú me vienes con esa. Bueno, no, porque te necesitamos pruebas de eso. Bueno, pero no tengo pruebas de eso. Bueno, pero no tengo pruebas de eso. Y te vas a ver si tienes algo con esa guara o no. Sigue ahí estudiando.